Estoy, señor Letra. ¿Soy yo? Sí, sí. La abogada de ella era él, es acusado. No, yo soy la abogada de Beatriz. En ese caso usted. Yo no voy a hacer preguntas. Entonces ahora sí usted. Mire, usted ha escuchado en relación al primer viaje a Guardamar, el viaje ese donde parece ser que Jesús para el coche bruscamente porque no lleva el cinturón de seguridad. ¿Lo ha escuchado? Lo he escuchado, no lo he vivido, lo he escuchado. Lo he escuchado, efectivamente. Y la pregunta que le hago es, ¿estuvo usted, no estuvo en ese viaje entonces, no? ¿De dónde? Estuvo usted, su hija dice que debieron de ir a Benidorm, dice que hay un viaje de Guardamar a Benidorm. ¿Estuvo usted o les acompañó? Yo no, yo no, si fueron a Benidorm, yo les he oído hablar, tanto a mi otra hija como a ella, que fueron y que dio un frenazo, yo no sé qué. Digo, bueno, venga, lo que tenéis que hacer es no montar con él y punto. Nada más. Yo no estaba ni sabía dónde estaba. Pero fueron a visitarle a usted en Guardamar, entiendo que ese viaje fue porque ustedes estaban en Guardamar. Ese viaje yo no estaba en Guardamar. No estaba usted en Guardamar. No. Le pregunto, mire, durante los años en los que existió la convivencia, ¿usted describiría que su hija estaba apocada, tenía una personalidad débil por la agresividad de Jesús? Sí, se la destrozó total. Sí, ¿me puede usted decir por qué entonces consta en su declaración de 30 de junio de 2006, folio 98, o folio 1050, están repetidas, último párrafo, dice que, textual, que ha presenciado discusiones entre Beatriz y Jesús. El tono de él era agresivo, pero ninguno se callaba, ni uno ni otro. Que el declarante ha presenciado discusiones de este estilo unas 5 o 6 veces, desde que ella se quedó embarazada. Pero mire, aquí dice todo lo contrario, que ni uno ni otro se callaba. Entonces, ¿por qué esta discrepancia? ¿Quién es por declarar usted en el juzgado? ¿Cuál es la discrepancia? Usted dice... Sí. Usted me pregunta que estaban siempre discutiendo. No, le acabo de preguntar si usted describiría una personalidad débil como consecuencia de la agresividad de don Jesús. Y usted me dice, me ha dicho que sí. Pues sí. Ya le pregunto, ¿por qué, sin embargo, en el juzgado, obra una declaración suya, en un párrafo concreto, el que he dicho, donde usted dice que ni uno ni otro se callaba? No tiene que ver nada que se callasen, para luego después, la agresión, no porque sea mi hija, la agresión más verbal y más, digamos, más profunda, era de Jesús. Pero en esas discusiones, si son discusiones, usted dice que había, aquí está diciendo en la declaración que ha presenciado discusiones entre Beatriz y Jesús, que el tono era agresivo y que ninguno ni otro se callaba, ninguno ni otro se enfrentaba, entiendo, que había un enfrentamiento mutuo. Entonces, ¿por qué dice que estaba ahora, que estaba apocada y sin embargo dice todo lo contrario en el juzgado? En su declaración judicial. A apocada estaba de verdad desquiciadísima de todo lo que estaba ocurriendo. Y yo cuántas veces le he dicho, mira, todo esto te lo has buscado tú por esta persona. Porque este señor no viene de ahora con lo de mi hija. Anteriormente a mi hija ha tenido más casos de estos. Y le pregunto yo, sabiendo usted que era el don Jesús una persona agresiva, que la llamaba saco de huesos, hija de puta, y que conocía también, como ha dicho su hija, de todas estas agresiones, ¿qué hicieron ustedes? Es decir, ¿hicieron algún tipo de actuación? ¿Por qué no denunciaron esto a la policía, aunque no lo hubiese denunciado su hija? ¿Cómo toleraron esa agresión constante a su hija durante todos esos años? Yo, señor, muchas cosas, muchas, me las tenía que tragar porque yo lo único que hacía era trabajar. Que solamente dejé de trabajar los cuatro o seis meses que estuve, dado de baja por las consecuencias de la enorme paliza. Yo, quien se, digamos, iba más directa era a su madre, a decírselo. Yo le he invitado a que fuese a denunciarlo millones de veces, millones de veces, por la situación que yo estaba viendo como hombre de mundo, como hombre de mundo, viendo las circunstancias, y máxime para una hija. Estaba viendo mucho y ha sido mucho y peor de lo que yo estoy hablando ahora. ¿Y cómo, si usted es padre y conoce que una hija tiene esa... Está contestado y está diciendo que ha aceptado la decisión de la hija? No, estoy, le voy a preguntar otra cosa. Es en relación a otra cosa totalmente diferente. Y es, si me lo permite, señoría, es... Mire, si usted conoce esa actitud, por qué, y de constantes agresiones, por qué llego incluso a tolerar. Es decir, una cosa es que, bueno, pues no denuncie y es una cosa de ella. ¿Por qué es una cosa de ella? Podría ser una cosa de ella. Pero la pregunta es, sin embargo, es una cosa de usted invitar a su propio techo, a su propia casa, a su hija, cuando ella se va y tiene conocimiento del embarazo, y Jesús está yendo constante o muy frecuentemente a la casa de usted. Y no solamente eso, sino que incluso está durante el mes siguiente al embarazo, cuando, al parto, está viviendo, don Jesús, en su casa. En mi casa. ¿Y usted toleró eso? ¿Invita a su yerno a que esté en su propia casa cuando sabe que es un maltratador? Escuche, usted tiene hijas, ¿no? Por eso lo pregunto. Bueno, como tiene hijas, yo le voy a decir la siguiente, yo siempre he querido el bien de mi hija, de mis hijos. Entonces, lo que, había un momento, bueno, ha pasado esto, bueno, pues déjalo, la mujer venga, ¿qué se va a hacer? Pues vamos a atorgar y a dejar el greso. Llegaba y no tardaba ni tres días cuando ya estaba otra vez con el mismo sistema. Con el mismo sistema. Entonces, yo personalmente no puedo denunciarlo, tenía que ser ella. Ya no estamos hablando de la denuncia, ya estamos hablando de que consentía la presencia de él en su casa y que usted podía tomar la decisión de decir... De mal gusto. Esto en mi casa no se hace, por lo menos en mi casa no se hace. No, no, es que se lo llegué a decir. Se lo llegué a decir. Se lo llegué a decir. Mire, perdón. También han oído hablar de un segundo viaje a Guardamar que don Jesús dice, dice don Jesús, y yo le pregunto si esto es cierto o no, que cuando ella, que cuando él ve y tiene conocimiento del segundo intento, o uno de los intentos de suicidio, que su hija ha dicho que sí, que ella estaba, ya había tomado unas pastillas, Jesús dice que él la atiende a ella, y no solamente eso, sino que es que incluso la lleva a Guardamar. Le pregunto, ¿esto es cierto? Pues yo no recuerdo de eso nada, si estaba yo allí, si estaba yo allí, quien la llevó fue mi hija, la otra, pero no recuerdo nada que lo llevara. Él ha estado varias veces, que han ido solos, se han tirado allí una semana o cuatro días y tal, y otra vez que fueron generalmente con los padres a enseñarle todo aquello. No he visto más a este señor. Yo le estoy diciendo además que yo creo que es algo que a uno se le queda, es decir, mi hija se ha intentado suicidar, y yo le pregunto, en ese viaje, que su hija, sin embargo, lo refiere, pero que dice que no lo hace don Jesús, que lo hace su hermana, le pregunto si don Jesús, cuando hay ese intento de suicidio, es Jesús el que lleva a Guardamar, ha dicho que no lo recuerda, y en cualquier caso, se refiere a otros hechos, en cualquier caso, si no deja terminar, Beatriz no ha admitido que la llevara, pero ha admitido que fue a visitarla, con lo cual los efectos son prácticamente equivalentes para el aspecto referencial que supone ese dato, que no es más que un aspecto referencial. De todas maneras, ¿puedo aclarar quién la llevó después del intento de suicidio a Guardamar, o no lo sabe? Es que no lo sé, ahora mismo no sé si fue mi hija, o fue él, que es una de las personas que, bueno, que me preocupo de la familia, pero luego después yo voy a lo mío. Ya está, ya está, ya está. No, tengo... Voy a entrar solamente, señoría, a lo que falta ya, que es la agresión de julio de 2006. Mire, ¿conocía usted la existencia de una grabación, la ha visto, donde a minuto a minuto, a minuto a minuto, se describe las agresiones? No la... No la he... Se refiere a esta descripción y la que correspondería en este caso a lo que no se ha podido ver, la conocía. Yo de aquí a allí no veo, pero es que de allí también... Si no se le exhiba, o si no... Pues no sé por qué tiene que conocer un documento del que no es parte. Es un documento aportado por ellos, donde hace referencia a la descripción del minuto a minuto... Es que no sé si han actuado de forma separada las abogadas o de Pachacó. Yo no lo conozco. A ver... ¿No lo conoce? No lo conoce. No lo conoce. No lo conoce, perfecto. Bien. Ya le pregunté algo al Ministerio Fiscal por las discrepancias en las declaraciones. Paso esto. Espera un momento, por lo menos, que acabe esta declaración. Mire, dice usted que queda incapacitado como consecuencia de la agresión, ¿no? La agresión... Sí, de la paliza. Sí, agresión paliza. Fuerte. Mire, ¿puede usted decir si dice usted que llega a tener una fractura de coxis y sacro? Yo le pregunto por qué en un par de lesiones que además lo aportan ustedes, que es el folio 1321, no aparece esa fractura. Pues... solamente hace constar contusión glúteo izquierdo, rotura del ligamento cubital lateral, derecho peronón, fractura de coxis y sacro. Bueno, pues, eso el hospital Gregorio Marañón creo que lo... Sí lo sabe. Lo mandó. Pero vamos, yo ya le digo que el dedo fue cortando y además, roto a conciencia, ¿eh? Claro del sacro. Y el coxis también. Perfecto. Mire, ¿me puedes decir si es verdad que justo cuando suceden estos hechos le llama la policía para que vaya usted a tomar declaración? La policía llamó al hospital. ¿Sí? A mí no, al hospital. ¿Y qué pasó? Entonces, le dijo el cirujano que no tendía derecho a ir para nada porque estaba convalesciente y grave. Eso delante de mí. Mire, a ver si me puede usted explicar también esta contradicción porque en el atestado al folio 173, también al folio 1280, en el penúltimo párrafo se dice, se extiende para hacer constar que puestos, ese es el atestado, que puestos en contacto con Juan Canigo, el mismo manifiesta que se encuentra impedido en su domicilio, no pudiéndose desplazar si no es en silla de ruedas, teniendo fuertes dolores en la cadera, motivo por el cual va a ser imposible su comparecencia ante esta instrucción. Sin embargo, en la diligencia anterior que obra justo al párrafo anterior del mismo atestado, se hace constar que asimismo se ha preguntado al servicio de traumatología del citado hospital si el llamado Juan Canigo podría personarse bien en esta comisaría, bien del juzgado, a fin de ser oído en declaración, contestando en un principio que no veían inconveniente en no poder hacerlo, si bien el próximo lunes día 31 de los corrientes tenía cita para ser operado en el hospital y esto obra al folio 173, ¿por qué esta contradicción? Está diciendo por un lado que no hay ningún problema al servicio de traumatología y usted dice que es que está en silla de ruedas y postrado. ¿Me puedo explicar esta contradicción? Le puedo explicar que bueno que yo cuando llegué me dijeron lo primero lo que tenía y procuraron quitarme los dolores que ya eran bastantes y a continuación de eso ya le vuelvo a repetir que el cirujano mismo me dijo con la policía le habló que no podía moverme de allí para nada y a los dos días me mandan no había camas o yo que sé lo que pasaba y me mandaron a casa vienes pasado mañana que te traiga la ambulancia para operarte te operamos y ya está y luego pues ya todo ha sido rehabilitaciones y mucho sufrimiento Bien, mire y también me puede usted decir por qué en un documento que es el documento 112 y este es un escrito de su propia acusación su escrito de acusación suya es el 112 que corresponde a una baja laboral de 30 de septiembre de 2006 donde se hace constar que la causa de la baja es la fractura de la falange de la mano única y exclusivamente por qué en esta baja laboral y en este documento que corresponde a su propio escrito de acusación no se hace constar esta fractura de coxis y de sacro y solamente la fractura de la falange de la mano y es una baja laboral bueno pues oiga eso creo que la culpa la tienen los doctores ¿no? si no han yo he explicado lo que me ha sucedido si luego no la han puesto eso es problema de ellos bien creo yo una fractura de coxis eso es lo primero que me diagnosticaron y de hecho el coxis no se recupera ni por nada del mundo perfecto mire me pudiste decir también a efectos de contradicciones producido por patadas bien en su declaración judicial de 28 de enero de 2009 obrante al folio 1523 se hace constar que prestó declaración con muletas y dice estuvo en silla de ruedas hasta noviembre de 2006 le rompieron la dentadura y presentó fractura al igual que las gafas mire para fijar y concretar las fechas si usted mismo está diciendo que en noviembre del 2006 está en silla de ruedas la grabación es de fecha de octubre del 2006 un mes anterior me puede usted explicar cómo es posible pero aquí ya ha reconocido que fueron dos meses porque parece ser que dijo que fue más en la anterior declaración en falsa destrucción pues señoría es que no me recuerda no me recuerdo el el tiempo de todo eso y yo creo que anteriormente como él dice en noviembre no he mencionado yo ese mes para nada yo siempre que he ido que me han llamado a ir a un doctor a un hospital a un ambulatorio yo he contado lo que me lo que me ha ocurrido y de hecho le he llevado siempre los partes mire dice usted aquí que además había recibido usted además ha dicho respecto del golpe en la dentadura le rompieron la dentadura le pregunto a usted usted ha aportado una factura de arreglo de esa dentadura si quiere se le exhibe el documento que es el documento además aportado por ustedes documento 4.2 del escrito de acusación obrante al folio 2336 donde en esa factura la factura y la reparación de la factura por los daños que dice usted ha recibido por esa agresión son de el mes de mayo del 2006 como es posible si la agresión es de julio quiere que se le exhibe el documento usted aporta una factura que es el documento número 4.2 y los conceptos la factura es posterior pero los conceptos de los daños es de mayo del 2006 tres meses antes de la agresión me lo puede decir documento número 4.2 eso es confuso total por parte de por parte de la óptica la óptica también se ha confundido digo porque vamos yo no voy a hacerme pasar como que una cosa de 5 meses para después siendo 5 meses de diferencia no no lo veo lógico facturas posterior pero los conceptos que pone en margen al que no lo ha contestado ha dicho que en todo caso se va a fallar voy pasando mire en su declaración perdón en la declaración de su hija obra al folio 1517 última frase que la declarante refiriéndose a ella llamó al SAMUR la verdad es que se me ha pasado hacer esta pregunta a ella pero está en la propia declaración judicial al folio 1517 y en la declaración también policial al folio 1427 diciendo que quien llama al SAMUR es ella sabe si quien llama al SAMUR es ella o es don Jesús no tengo ni la máxima idea porque yo estaba como le digo estaba en el suelo que no me tenía de dolores lo único que yo de lo que vía era que Jesús no hacía nada más que estar andando presumiendo para ir para abajo con el teléfono móvil y la madre aparcada así en un cubo la basura alto y el padre dándose vuelta diciendo te has tirado te has tirado si ya prácticamente me queda la última pregunta mire me pudiste decir como caía al suelo que como caía al suelo que como caía al suelo pues que me agarró después de dar un puñetazo me agarró del dedo y me fue luchando hasta dar con digamos con la con la cara en el suelo con la cara si con la cara con la barbilla con el mentón como lo que sea dice usted que don jesús es una persona absolutamente ha dicho si no lo he volvido mal no sé si con estas mismas palabras no pero que es una persona absolutamente preparada por razón de su profesión ¿verdad? si, si digo para con fuerza entrenado ha dicho entrenado y le da a usted un puñetazo que le rompe las gafas y le rompe los dientes ¿no? a mi mire le voy a decir lo mismo que le he dicho antes lo primero que me hace es dame un golpe fuerte un puñetazo y la la prótesis sale y la gafas igual y acto seguido acto seguido fue cuando me cogió ya del dedo y me lo rompió ¿tiene alguna explicación? que es que no aparezca ninguna magulladura ni ninguna agresión en la cara ¿de quién? en su parte de lesiones no aparece ninguna usted describe un golpe muy fuerte que le rompe la dentadura y que incluso le hace saltar las gafas y sin embargo en la parte de lesiones no existe ninguna referencia agresión alguna en su cara en su rostro si pero habrá visto usted que si no no la han puesto los doctores y más en el hospital si que hay otras que si que vienen todo los moratones en el acto y y todo viene puesto ahí si me puede usted decir si manda usted una carta a la alcaldía para hacer conocer a los superiores de don Jesús que usted estaba postrado en la silla de ruedas a consecuencia de una apariencia de don Jesús por supuesto con qué intención con qué intención bueno pues para que este señor tuviese su réplica yo lo primero que hice ordené ordené que me mandaran en una casa que me la me contestaron muy bien contestado porque ya había tenido otras agresiones yo he ido con él en el en el coche y porque le ha dado la gana se ha puesto delante de un de otro coche y a ver porque tú esto baja y tal y cual y era muy agresivo y siguiera haciéndolo entonces por eso se lo puse porque él ha contado me ha contado muchas cosas de entrar en un en un pazo en un club como sea que era peligroso y yo no sé qué no sé cuánto oiga hemos hablado de lo poco que hemos hablado hay mucha maldad y hay mucho mucho que decir dice que actualmente ya que lo ha preguntado usted ya lo ha dicho usted dice que actualmente puede seguir siendo agresivo no sabe que ha reedicho su vida tiene una mujer y tiene dos hijos normalmente sí señoría valoraciones correcto es por tener periciales para tomar y